que bueno que se quedaron con nosotros dos treinta y dos ochenta cero cero la cuenta de Twitter arroba Tribuna Deportes ¿Por qué se van a ir? No, no ¿Por qué habría de irse? Si hay bueno, hay que darle las gracias. Se quedaron con nosotros. Y que participen además con nosotros en la pregunta del día. ¿Quién le va hoy? Puebla, América, o empate. Señor, responde a la pregunta del día. Puebla. Puebla, triunfa del Puebla. Bueno, están hablando con el corazón. Puebla, aunque a la América se les ha olvidado, están hablando más del partido contra Pumas. Sí, ya, ya se olvidaron de que tiene que pasar esta aduana. ¿Y tú a quién más? A Ingrid. Yo definitivamente no podría irle al al América, no podría, le voy al Puebla. Claro. No, bueno, pues está parejo aquí el 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 foro, está, está cargado. Participe, nos interesa su punto de vista en cabina, en cabina también se no, les veo caras de americanistas, ¿eh? ¿No? Sí, hay dos, tres americanistas, el señor Peje también tiene cara de americanistas ahí arriba. Bueno, en fin, conclusiones del tema, yo coincido con ustedes, mientras haya un buen espectáculo, así sean tres equipos, la gente ve cómo. A mí me encanta la 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 cuestión que usted hace. Hay veces que le echa a uno la culpa a la lluvia, al clima, al transporte, a la hora, y y lo decía usted, lo ha dicho en varias ocasiones. ¿Cuándo? Cuando la gente no no va a un espectáculo, es porque no le interesa. No le genera interés, no le genera. Cuando la gente le interesa, no importa ni la hora, ni el tiempo, ni el precio, ni nada. Va. Sí. Y cómo se llenaba el estadio Cuauhtémoc cuando venía la América. Mira, te va a botar otro. Eran entradones. El viejo Torreo de Puebla. Entonces el gobernador, otro gobernador de Puge, Merino Fernández. Maestro, necesitamos darle vida a esta plaza. Hay que traer al cordobés, le digo. Vamos a decirle a nuestro paisano, este, a Diego Peralta. Él era el empresario, el dueño de la, de la empresa de la Plaza México, a través del gallego Vázquez. Le hablé al gallego y digo, bueno, está bien, pero ¿sabes qué? Necesitamos, no, es que tiene que ser corriada nocturna. Es el problema. Ingeniero, no se puede porque solamente corriada nocturna. ¿Cuál es el problema? Pues que no, la plaza no se era nombrado. Que se lo pongan. Y se lo puso. Y luego la corrida nocturna. ¿Y la gente? No, claro, se llenó. Ese es espectáculo. Cuando hay espectáculo, hay finalmente, hay respuesta de la gente. Ahí está el tema. Claro. Dos o tres equipos puede ser. Y como decíamos ayer, al tiempo. Vámonos rápidamente, Ernesto, nos metemos a otro tema. Así es, porque hoy hay fútbol ante la gran oportunidad de alejarse de los últimos lugares en la tabla porcentual. El pueblo de la Franja recibe esta noche a partir de las veintiún horas al conjunto de las Águilas de la América en partido donde buscará su segundo triunfo en casa. Vamos con esta nota grabada por parte de nuestro compañero César Vásquez. Hay partidos con importancia, pero el de esta noche reviste doble. Y es que el pueblo de la Franja buscará encontrarse con el triunfo y dar un paso gigante para alejarse de una buena vez del problema del descenso. No obstante, en frente tendrá un añejo rival con el que ha librado tremendas batallas, el América, que llega con la aspiración de pisar la liguilla y con la frente en alto después de cazar a León. Puebla contra América esta noche. Hagan sus apuestas, señores. Ahí está la nota, gracias a nuestro compañero César Vásquez, pues ya está lista la mesa esta noche Puebla ante América, recordando que al conjunto poblano se le ha dificultado muchísimo, sobre todo en torneos cortos, recibir al conjunto americainista apenas suma dos triunfos desde el torneo invierno 1996. El primero fue por la mínima diferencia cuando todavía el conjunto del Puebla vestía color naranja, ganó por la mínima diferencia con anotación de Carlos Muñoz y el segundo triunfo fue en el torneo bicentenario 2010 cuando derrotó al conjunto americainista dos por uno en ese partido donde se hablaba muchísimo de la salida de José Luis Sánchez. Sola a destacar que en estos momentos el conjunto americanista llega motivado luego del triunfo del pasado fin de semana ante el conjunto de León donde perdía por la mínima diferencia, terminó dándole la vuelta al marcador y se hizo del triunfo por marcador de dos goles a uno, en tanto el Puebla sufrió un doloroso descalabro el pasado viernes ante el conjunto de Jaguares de Chiapas por marcador de 2 a 0, aunque como local triunfó en su último compromiso también por marcador de 2 a 0 ante el conjunto de los Tuzos de Pachuca. No se espera cambios en la alineación del conjunto blanqueazul, la única baja es la ya comentada, la de Efraín Di Mayuga, quien fue expulsado en el partido anterior ante el conjunto de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Su lugar será ocupado seguramente por Orlando Rincón y por primera vez se espera que el conjunto blanqueazul cuente con sus cinco extranjeros. Ahí vamos. Pues yo recuerdo la época gloriosa en que últimamente ya el América nos empezó a ganar más que perder, pero yo recuerdo la época de Nacho Treguis cuando le ganábamos de todas, todo, de todas, todo. Está hablando de la década. De los noventas. De los noventas. De los noventas. No hombre. Principios. Pero vamos, no, no, no podían con Nacho. De veras. ¿Quién traía la América? ¿Reinoso? No, el que lo trajera, Rojita, el que lo trajera. Bueno, a Rojita le ganó muchos. ¿Qué? Y le ganó Nacho Treguis aquí en Puebla. Pero varios partidos. Nacho le ganó a la América siempre aquí en Puebla. Y lo va a llevar hoy por lo menos su retrato. Voy a poner tu retrato ahí. Vale la pena. Nada más. Por lo menos el retrato. Esta América, hay que decirlo, vaya, sí, 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 efectivamente hubo un dominio del Puebla sobre la América. Esta América es un equipo peligroso, tiene buenos jugadores. ¿Cómo no? Tiene buenos jugadores. Sí, cómo no. El Benítez es ese. Es que bárbaro. Tremendo. Es una locomotora. ¿Cómo van a cuidar a Benítez? Va a estar seguramente el capitán Jesús Chávez y Arminio Miranda. Seguramente harán doble cobertura entre los dos elementos centrales. Aunque no solamente está Cristian Benítez como el elemento importante en el eje del ataque americanista. También cuentan con otro como Rolfi Montenegro. Ah, pero el Rolfi anda pasando un mal momento, ¿no? Pues es la la defensiva o lo que declaraban los defensores del conjunto poblano que se van a cuidar muchísimo de esos dos elementos en especial Jesús Chávez. El Rolfi no le mete gol. Pero ahorita ni al arco iris. No, pero al Rolfi también le le dejas este espacio, le dejas chance de acomodarse, de de estar cómodo en el terreno del juego y. ¿Cuántos goles lleva el Rolfi esta temporada? Realmente. Mira. Yo me cuidaría, cuidaría a Cristian Benítez. Es. Cristian es el goleador hasta el momento. Lleva ocho anotaciones. Ocho goles. ¿Cuántos lleva el goleador? El Rolfi no ha figurado. Pero ahora, yo te hago una pregunta. ¿Cómo hay que cuidar a Cristian Benítez? Marcándolo, tienes ventaja, tienes defensas para poder aguantar la velocidad, el manejo de balón en corto que tiene Benítez, la explosividad en sus arranques, o hay que marcar a los al 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 a los artífices del juego. Es decir, hay que dejar que Benítez reciba el balón, hay que marcar al receptor o hay que marcar al generador de juego. Mira, Benítez es un hombre muy fuerte y muy muy rápido de frente a la portería, al menos así así se ha mostrado. Hay que tenerlo contra la de de espaldas a la portería y eso es muy difícil. Tiene una tarea muy complicada hoy la defensa de del equipo del del pueblo. Sí, 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 pero tampoco está jugando contra Messi ¿Eh? No, bueno, no, 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 lo digo no, 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 no. Ya me lo estás pintando como la viene envuelta en huevo y no. Bueno, bueno, bueno. Es buen jugador, sí, pero no, no. Ahora hay otra cosa. Es el más peligroso. Dejémoslo en el más peligroso. Ah, bueno, sí, sí. Ahora también hay otra cosa. Por muy bien que venga el América, o muy mal que venga el América, o por muy bien que esté el Puebla, o por muy mal que esté el Puebla, esas cosas aquí salen sobrando. Es el momento futbolístico cuando los equipos se encuentran en la cancha. Hay muchas motivaciones, hay muchas cosas extras que reviven. Dicen que donde hubo cenizas, fuego queda. Aquí este tipo de partidos de América y Puebla, no importa en qué momento lleguen. Al final de cuentas, los partidos que se dan ahí en el terreno de juego, resultan de interés. Bueno. Conclusión, le vamos a ganar al América. Necesario, además, porque eso permitiría aprovechar la derrota del Atlas, aprovechar la situación del Quiel. Luego hablo con la Volpe para que le ganemos al Atlante. Este domingo, contra el, contra el, los potros de hierro del Atlante. Bueno, ahí está el asunto, usted también tendrá su favorito, llámenos dos treinta y dos ochenta cero cero, participe con nosotros, triunfo del Puebla, empate, o viene el América a arruinarnos la noche hoy en el Cuauhtémoc. Por cierto, estaremos transmitiéndolo a través de la doce cincuenta de AM, en punto de las ocho cuarenta y cinco, arrancamos nuestra transmisión, acompáñenos, acompáñenos, y participe. Ya da ochenta cero cero. Cuenta de Twitter, arroba Tribuna Deportes, hacemos una pausa, y estaremos de regreso. Tenemos, tenemos todo en relación a la serie mundial. Pausa, volvemos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.